Hola que tal amigos, como están, que tal, como les ha ido, todo bien? Bueno, yo estoy de nuevo por aquí con ustedes para compartir un nuevo video tutorial y bueno, es un tutorial pero también es una especie de update ustedes recordarán que hace como un mes, por medio de un short les mostré como podían animar partículas como estas que están viendo aquí y de manera rápida, les enseñé que pueden lograr esto en menos de un minuto utilizando CC Ball Action aquí en After Effects y pues lo bueno es que no hay necesidad de utilizar plugins como por ejemplo el Trapcode Particular que son plugins que considero yo que están como demasiado caros y bueno, ahora en la mañana estaba haciendo un proyecto y utilicé el CC Ball Action y anoche After Effects hizo una especie de actualización y me di cuenta que lo había cambiado completamente y pues nada, esta vez quiero compartirles este tutorial para enseñarles para los que no sepan como pueden animar partículas así así de que bueno, ya hablé demasiado, sin más preámbulo, vamos al video tutorial vean, voy a empezar creando una composición voy a dar clic aquí, voy a dejar este preset de 19-20 por 10-80 y en este caso voy a ponerle solo 25 frames eso será suficiente y 5 segundos muy bien, ahora vamos a ir a capa vamos a ir a nuevo y crear un sólido este sólido lo voy a poner así con un color así, vean para que miremos bien qué es lo que sucede quizás un poco más oscuro así ahí me parece que está bien solo no quiero que esté tan negro esto por aquí bien, ahora nuevamente a capa, nuevo y vamos a crear otro sólido y este sólido si lo vamos a dejar blanco y le vamos a poner bolitas de nombre así, bien, vamos a dar clic en ok y aquí en nuestro buscador de preset vamos a escribir CC Ball Action ahí está, solo le das doble clic y se te va a aplicar aparentemente no ha cambiado nada pero el sólido que teníamos aquí dejó de ser un sólido porque ahora todo esto blanco que ven aquí está conformado por cientos, por cientos de bolitas que no podemos ver por el tamaño diminuto que tienen así de que es una buena oportunidad para empezar a hablar del tamaño vean, así es como se mira ahora el CC Ball Action por ejemplo, antes aquí tenía una opción donde decía animar ahora ya no la tiene y me di cuenta que para animarlo ahora tenemos que utilizar el Scatter Motion es este que está aquí pero ya vamos a llegar ahí empecemos por, como dije, el tamaño ahora mismo está en 100 si yo lo sujeto y comienzo a arrastrarlo hacia la izquierda van a ver que las bolitas comienzan a aparecer ahí poco a poco, ¿ven eso? está interesante, ¿no? bueno, otra cosa, por ejemplo el esparcimiento ahora mismo está en 5 vamos a dejarlo así por el momento el tamaño también y vean, el Scatter aquí este es el que nos crea una locura aquí, vean, si yo lo sujeto está en 0 y lo sujeto hacia la derecha van a ver que esto pues se dispersa así de esta manera, ¿no? y es fácil, como les dije lograr animaciones, ¿no? con este plugin y ahora, vean lo voy a dejar así a propósito más o menos por ahí un 555 y si yo muevo esto por aquí verán que no pasa nada vamos a empezar a animar esto para que ya, pues este tutorial se vaya poniendo en algo, ¿no? esta parte aquí, como les dije donde dice Scatter Motion si yo le doy click a este reloj pero primero presiono Alt en el teclado sin soltar, luego le doy click a este reloj vamos a ver esta cajita de diálogo y aquí vamos a escribir una expresión sencilla, pero muy buena vamos a poner Time asterisco y voy a ponerle un número 20 por ejemplo eso está un poco rápido pero quiero que vean cómo funciona esto si le doy click en Previsualizar van a ver que pues tenemos las bolitas ahora sí ya están animadas, ¿no? si de pronto quisiéramos poner estas partículas en un video quizás no sería muy buena idea porque está como demasiado sucio ¿no? pero el punto es que quiero que vean cómo funciona esto bueno ahora ya que estás aquí solo basta con que tú seas un poco más curioso un poco más travieso diría yo por ejemplo el Size está en 42 ahora podríamos reducirse en un pelín más de pronto quieres que las partículas se miren más como más finas ¿no? el Grid Sparcing vean que este 5 si yo se lo aumento esto va a ponerse un poco loco es como si se acercara un poco más a la cámara ¿ven eso? entre más lo alejo se hacen como más más chicas más pequeñas ¿ven eso? bueno voy a dejarlo así por el momento para un video así como bien dinámico está bien esto está excelente vean es más tengo por aquí una imagen que me va a ayudar esta es una imagen que hice con la inteligencia artificial así es amigos ando juntándome con el enemigo hice esta imagen ahí y vean voy a ponerlo por aquí por ejemplo vean aquí ya podríamos animar algo utilizando este background lo único que pues hay que tener siento yo como tacto a la hora de querer animar algo por ejemplo si ponemos atención al background vean voy a callar las partículas por un momento si ponemos atención en este caso al background van a ver que el background nos está hablando nos dice mucho por ejemplo vemos una van aquí con una luz bien cálida vemos una atmósfera como de paz como de tranquilidad ahí está la aurora boreal los pinos alguna ardía deben dar por ahí enamorando a otra que se yo y si ponemos las partículas aquí pues como que las partículas lejos de darle armonía a esto lo ponen como loco como hacemos como hacemos para calmar las partículas o como hacemos para manejar la velocidad de esto vean si sujetamos nuestro sólido de ball y presionamos U dos veces en nuestro teclado se va a volver a abrir la expresión que habíamos puesto aquí anteriormente ese 20 que tal si lo ponemos en un número 3 por ejemplo vean voy a irme bien bien abajo si le doy clic en previsualizar van a ver que esto ya se tranquilizó muchísimo ven eso es más podemos ponerlo incluso en un número 2 para que sea aún más tranquilo vean eso se mira se mira bien vean que son pequeñas cosas que me gusta enseñarles para que ustedes vayan pues sabiendo como pues este como le dije si la imagen está tranquila pues las partículas también deberían verse tranquilas yo por cierto tengo un canal donde subo música por lo menos una o dos veces a la semana y me gusta crear backgrounds así es música tranquila la que subo ahí así que me gusta crear estas atmósferas estos ambientes así otra cosa que les quiero enseñar es por ejemplo cómo hacemos para cambiar el color de las partículas aquí en nuestro buscador de preset podemos poner tinta tint y ya se lo agregamos y este color blanco por ejemplo podemos irlo cambiando al color que queramos por ejemplo vean ese verde se mira bonito es un verde como medio fluorescente que empalma con esto porque si se dan cuenta el verde es como el que domina casi el 95% de esta imagen y vean que bonito se mira otra cosa es que vean aquí hay otra parte por ejemplo en esta parte donde dice twist angle ahora mismo está en cero si yo lo comienzo a rotar por aquí van a ver que las partículas rotan y se comportan diferente puedes lograr resultados totalmente diferentes con solo rotar un poquito esto ven ahora como van de abajo hacia arriba y se mueven en diferente forma está interesante bueno el tamaño como les dije pueden manejarlo de aquí también el esparcimiento si lo quieren más cerca más lejos lo pueden hacer desde aquí otra cosa es que si quieren también la rotación de las partículas ahora mismo vean está en la rotación X pero vean todo lo que tienen aquí o sea pueden mover a la Y por ejemplo y pueden mover esto por acá y las partículas van a rotar en otra dirección completa ahora si le damos clic en previsualizar vamos a tener una animación diferente a la que teníamos hace un segundo atrás entonces bueno otra cosa para terminar este tutorial no me quiero extender más no sé por qué siempre me da la impresión que los aburro no sé por qué bueno espero que no vamos a ir a nuestro buscador de preset y vamos a poner glow este glow es brutal para a la hora de aportar vean le damos doble clic y vieron como revivió eso vean lo voy a poner solo a propósito vean si le quito el glow así son las partículas normales pero con el glow vean eso quizás ese 10 se lo voy a aumentar un pelín más para que el glow se expanda un poquito más vieron que delicado se puso eso ahí bueno voy a quitarle ese solo y si vean de esta forma es como pueden lograr animaciones con partículas en este caso casi casi asemejan a luciérnagas no así de que bueno muchachos quise compartirles este video para enseñarles lo nuevo que hay en CC Ball Action como pueden ver hay unas cosas que siguen igual pero por ejemplo la parte de lo de la animación es completamente diferente y otras cosas como el twist es completamente diferente también así de que bueno les dejo este tutorial por ahí espero como siempre que les aporte algo y nada me despido de ustedes gracias a todos los que comentan de verdad siempre los leo y pues este me animan me animan de verdad y bueno nada cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre After Effects hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!